Soy, te lo digo hoy, lo hablaremos en 60 días, soy optimista en cuanto a la temporada, el tiempo que viene, es algo de coyuntura, con argentinos en Uruguay. Muchas cosas que se tienen, uno tal vez no termina de descubrirlas. Y en el aspiracional de los argentinos, este Maldonado, este Punta del Este, este Uruguay, por la seguridad, la calidez, la historia y demás, estaba en ese aspiracional primero de la belleza que hay para descubrir, que yo mismo he estado 20 veces y vuelvo a ver cosas conocidas con ojos nuevos. El aspiracional también que mucho no se dice porque da, no sé si decir como una vergüencita, que es también el pertenecer, porque cuando uno va hoy a los boliches, no sé si está bien nomás decir, todo el mundo quiere ser VIP, una cosa. Y VIP es una distinción por calidad, no por figura. Y también Uruguay te da esa pulserita, que por ahí no hay que tener vergüenza, si yo quiero ser, ese valor agregado. Y hay un aspiracional ahora, mi hijo está en México, por ejemplo, que es también de los nómades digitales, de los que dicen, uy, si puedo unir el trabajo, porque antes no podía, salvo que sea servicio, y puedo estar en Uruguay. Así que, y es bueno que se construyan puentes, que se genere esto, que se pueda hacer más, que el que lo quiera hacer, lo quiera pensar, que tenga la posibilidad de tener esa información, lo que siempre hablamos con los amigos de la Cámara Empresarial de Maldonado, para hacerlo, para construir puentes, para facilitar, durante la FIT, o tal vez antes, se va a hacer un encuentro en otra serie de actividades que tiene pensado la Cámara Empresarial de Maldonado, para acercar a posibles inversores, para gente que quiere volver, para gente que está muy interesada en algo que, esto es para hablarlo otro día, tomando un vinito, que es la estacionalidad esa. Antes había que vencer la cuarentena epidemiológica. Creo que hay que vencer a la cuarentena de los 40 días en el mundo de temporada alta. Y ahora hay muchos matrimonios, mucha gente que dice, yo puedo ir en noviembre, puedo ir aunque no puedas estar en octubre, con la malla, en la playa, el encuentro, en una serie de encuentros y de otras acciones. No solo será en la Embajada, sino en otros lugares de Argentina, se está planificando justamente con la gente de la Cámara de Maldonado, que de vuelta agradezco a Pepe, a Pancho, a Raúl, a Aymara, a todos, a todos, para poder seguir construyendo puentes.